El paro de maestros afectó desde hoy a 5,5 millones de alumnos en todo el país. La relación se tensó, la paritaria en la mayoría de las provincias se empantanó y el enfrentamiento del gobierno con los gremios docentes creció en crispación. Por eso, hoy hubo 5,5 millones de chicos que en todo el país se vieron afectados en su comienzo de clases. Cetera, principal gremio de docentes públicos, dispuso una huelga de 48 horas que incluyó una movilización al Congreso para reclamar contra la clausura de la paritaria nacional, el rechazo a las ofertas de aumento con techo del 15% anual en tres cuotas y por el cierre de escuelas y cursos. El planteo tiene un componente político de dura postura opositora a la gestión del gobierno. La actual administración desfinanció la educación y vació la escuela pública. Es parte del mensaje de convocatoria a la protesta que comenzó hoy. Los privados nucleados en SADOP también convocaron a un paro y se sumaron a la protesta. Pero en el ámbito de los institutos de gestión no estatal, el impacto de las medidas de fuerza fue casi imperceptible. Por eso los inconvenientes para el normal dictado de actividades se notó con mayor fuerza en los centros educativos públicos. La medida de fuerza abarcó e incluyó a la inmensa provincia de Buenos Aires, donde las negociaciones por aumentos salariales quedaron estancadas después del tercer intento de María Eugenia Vidal para conformar una protesta que tuviera aceptación en el frente de unidad gremial que integran SUTEBA, FEB, UDA, AMET y UDOCUA. Según datos de la provincia, solamente el 47% cumplió el paro en la provincia de Buenos Aires. El resto, 53%, no aceptaron las indicaciones de los gremios. Y en cuanto estimativamente en las escuelas privadas, un 100% de cumplimiento de sus actividades laborales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!